¿Qué es la ley de movilidad? Debe salir antes de que concluya el mes de febrero. Nos marcamos algunas fechas específicas que no las quiero decir con exactitud, pero el mes de febrero está para que ya salga la ley de movilidad, porque además es un tema de armonización. Sabemos que ya se vencieron los tiempos para poder armonizarla, pero con todo esto que se ha dado de las plataformas, pues era importante que se incluyera ya toda esta regulación y debe de ser en este mes. Y en el caso específico de la comisión que preside, que es la de seguridad pública, ¿cuáles serían las que estarían ya saliendo? Me comentaba la otra vez sobre esta propuesta de eliminar la seguridad de los funcionarios. ¿Cuáles serían las que estarían sometiendo usted a impulsar al pleno? ¿Te refieres a la iniciativa de las escoltas? Bueno, hay una de las iniciativas que están, es el de las escoltas, que va a ser motivo de análisis y de revisión por parte de la comisión, pues para dictaminarla en ese sentido. ¿Usted tiene datos de actualmente cuántos funcionarios cuentan? Todavía no hemos entrado a abordar el análisis de la iniciativa y todo lo que conlleva. Seguramente en todo lo que comprende la explicación de motivos, pues debe venir toda la argumentación para este tema. En la comisión de seguridad pública, protección civil y bomberos hay 10 iniciativas diferentes. Estamos esperando también las iniciativas que vienen por la parte de nuestra gobernadora. Y por ejemplo, en Holbox apenas hubo otro incendio, nuevamente la respuesta de los bomberos fue lentísima. Se habían comprometido a construir una estación ahí, en la isla. ¿Esta sería una de las 10 iniciativas que estarían impulsando? Bueno, la parte ejecutiva le corresponde al gobierno, a la parte ejecutiva. A nosotros nos corresponde sentar las bases jurídicas, reglamentarias en ese sentido. Sí hay un trabajo que hacer en el tema de bomberos, pero también no hay que olvidar que los municipios son los que definen directamente de acuerdo al 115 constitucional. Diputada, se dio un caso terrible en Playa del Carmen, mataron a cuatro funcionarios del Ayuntamiento Municipal, usted que preside la Comisión de Seguridad. ¿Qué va a hacer el Congreso ante esta escalada de violencia que está sufriendo Cancún y Playa del Carmen? Bueno, el Congreso seguirá trabajando en áreas a lo que tiene que ver con el trabajo legislativo, con normas, con cuestiones jurídicas que nos corresponden. Ya la parte operativa corresponde a la parte ejecutiva. Es lamentable que se hayan dado estos hechos. Te digo que se está replanteando el tema de la seguridad. Una de las cosas es que la seguridad tenga una vista más en el tema de seguridad ciudadana, que a nivel nacional ya se dio seguridad ciudadana, y que con estas nuevas bases de trabajar el tema a la prevención del delito. Estamos en espera de unas propuestas, tuvimos una reunión con la Secretaría de Gobierno, están concluyendo con algunas iniciativas que van a hacer llegar a la Cámara de Diputados.